El Sleep House Panamá ofrece alojamiento en la ciudad de Panamá, dispone de aparcamiento privado gratuito y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones incluyen baño privado o compartido. Tienen televisión de pantalla plana. El establecimiento dispone de cocina compartida. El Parque Nacional Metropolitano está a 2,8 kilómetros del Sleep House Panamá, mientras que la Catedral de Panamá Viejo se encuentra a 5 kilómetros. El Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico se halla a 13 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.